Que corazón, mi corazón El origen El manejo de la noche El manejo de la noche 12 de la noche en La Habana 11 de la noche en San Salvador El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? No sé Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Tu corazón, tu corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta penear, me gustas tú Me gusta la coro Gracias.